Bueno, en cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunas cárteles que están usando esto, cártel Jalisco, Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán, pero no son de preocupación, pero no han sido lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran tener con estos, no han tenido la efectividad, porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañinas para el personal o para una instalación. En la información que tenemos, creo que nada más salieron dos con heridas en el brazo y en una pierna, al parecer. Fue todo el daño que le hicieron a la policía del Estado empleando este artefacto.